... Queridos amigos de Musical Afrolatino, hoy nos encontramos en un sitio, diría yo que emblemático para la llamada música vallenata o música provinciana, música de acordeón, en fin. Y estamos en el Museo, usted me corrige maestro, el Museo del Vallenato en Bogotá. ¿Es así, cierto? Sí, correcto. Muy bien, estamos con el maestro Poncho Cortés, un destacado investigador, bueno, músico también, gestor cultural y un incansable impulsor de toda esta cultura de la música de acordeón, vallenata, en fin. Maestro, mil gracias por haberme permitido, pues, visitar, abrirme sus puertas en este interesante museo que les diría yo que en Colombia tal vez habrá uno o dos, ojo, este es el único, bueno. En fin, maestro, ¿le parece si hacemos un pequeño, una pequeña introducción acerca de en qué consiste? ¿Qué es el Museo del Vallenato en Bogotá? ¿Es así? El Museo Vallenato de Bogotá, Poncho Cortés. Ok, museo. Así como la casa del acordeón de mi amigo Beto Murgues en Valladolid. Muy bien, padre, muy bien. Maestro, cuéntenos, ¿cuándo fundó usted esta casa acá? Bueno, yo trabajé prácticamente toda la vida, fueron 40 años, tres días, con un banco, el banco más popular del país, le llamo yo. Sí. Ya una vez pensionado yo tenía claro qué era lo que iba a hacer. Y pensaba, así como hay una casa del bambuco, una casa del tango, una casa de música llanera, etc. Pues tenemos que en Bogotá implementar la casa del vallenato. De hecho, creé una fundación que se llama Casa Museo Pro Vallenato. Y me di a la tarea de conseguir la logística, lugar, esto está ubicado en la calle 67A, número 6634, del barrio J. Vargas. Y empecé a traer algunas cosas que tenía en una finca que poseemos con la familia en el municipio de Silvania, Cundinamarca, que para variar se llama el Templo del Vallenato. Entonces, aglutiné aquí todo lo relacionado que tenía desde hace muchos años que vengo coleccionando, no solamente música, sino todo lo que tiene que ver con la cultura vallenata. Entonces, pues para comenzar, el instrumento va a estar acabado. Entonces, maestro, entremos en la parte organológica, los instrumentos musicales que usted tiene acá. Entonces, empecemos, acordeones, ¿cierto? ¿Cuál, considera usted que fue el primer acordeón, pues el modelo que llegó acá, a Colombia, y más o menos, por dónde pudo haber entrado, quiénes tocaron este, cuantas hileras. Cuéntenos un poco las características, así resumido. Bueno, rápidamente yo diría que el acordeón nació en la calle 52, en el número 52 de la calle María Gil Traice. ¿Dónde? En Viena, Austria. Ok, entonces este es un instrumento europeo que llevó aquí al Nuevo Mundo, ¿cierto? Porque también llevó a República Dominicana, a varios países. Sí, posteriormente, pero nació allí, en Viena, Austria. ¿A quién se le atribuye la...? Se le atribuye a Kirill de Mian, quien lo patentó el 6 de mayo de 1829, con el nombre de acordeón, se escribe con doble C con I, acordeón, 10 años más tarde, tomó el nombre con el que actualmente lo conocemos, de acordeón, esto por el instrumento trae acordes preparados. ¿Este instrumento fue antes o después de la que llamamos dulzaina? La violina, como se conoce en la costa, fue su antecesor. Ah, ¿fue antes entonces? Fue antes, claro. ¿Es un aerófono, cierto? Sí, y es el mismo sistema que identifica el acordeón diatónico, o mal llamado vallenato, pero popularmente se le conoce así, pero técnicamente es el acordeón diatónico. Ok, diatónico porque utiliza no la escala cromática, sino tal vez primero, quinto y cuarto grados, en modo mayor. Sí, correcto, va de atono, por eso diatónico, de atono, entonces, no tiene semitonos, como si lo tiene una acordeón de teclado de tiempo. Entonces, el diatónico pues se caracteriza porque cada botoncito da un sonido cerrando y otro abriendo. Muy bien. El que patentó Kirill Demian tenía únicamente cinco botones y su fuelle era de tres pliegues nomás, eso era todo. Posteriormente, pues, fue evolucionando, ya llegó el tornillo de máquina. Entonces, diríamos que este es el primer acordeón que se cree que... Que de los que llegaron a Colombia, el tornillo de máquina, con el cual, por cierto, se dice que tuvo el famoso enfrentamiento Francisco el Hombre con el Diablo. Sí. Fue en un acordeón tornillo de máquina. Sí. Vamos a ver las características. Veámoslo. Entonces, este es el famoso tornillo de máquina. Marca Honor. Sí, aunque hubo otros anteriores a la Honor, pero también alemanes, pero de hecho, sí, lo que está claro es que el país que más ha fabricado y más sucursales, almacenes, fábricas, etc., tiene acordeón F, es Italia. Ah, Italia. Pero trayéndolo a nuestro folclor vallenato, el que se tomó este folclor y es incambiable, es el acordeón, porque reúne todas las características del acordeón adecuado para interpretar la música vallenata. Entonces, el primero... Este fue el primero que pudo haber llegado acá. Este es anterior. Este? Como aquellos. Ok, pero este fue el primero de una sola hilera. De una sola hilera. 4, 6, 8, 10 botones a la mano derecha. Y la mano izquierda traía bajos, bordones. Sí. Esto que ven acá, que también empíricamente ocurre que los acordeoneros asociaban la figura del acordeón con su día a día, lo que tenían a la mano, y lo relacionaban. Por ejemplo, el tornillo de máquina, ¿por qué? Porque la máquina Singer que había en la mayoría de casas para darle la manidela a la máquina era un botón tal cual. Entonces, lo asociaron, lo pusieron tornillo de máquina. Y hay otros que le llaman acordeón de bajo de cuchara, porque como se ve, son dos cucharitas. Sí, sí, sí. Esos son los dos bajos. Los dos bajos. Y esta... Este es igual, pero los bajos ya son de pilón. No son de cuchara, sino son de pilón. Pilón, mira, pues. Se calcula... ¿Cuánto tiempo tienen estos de haber salido estos? Estos tienen aproximadamente 113 años, más o menos.